En Venezuela, el proclamado presidente interino Juan Guaidó anunció que convocará a un paro escalonado en la administración pública. El anuncio lo hizo en su primera reunión con los sindicatos del país. Por otra parte, se cumplen ya seis años de la muerte del líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Analizamos su legado en esta edición de Noticias de France 24. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, envió una carta a los gobiernos y a los habitantes de la Unión Europea en la que propone unas medidas concretas para mejorar la integración y generar, según él, el renacimiento europeo. Las propuestas tuvieron acogida entre diferentes sectores políticos de Alemania y Hungría. Y en nuestra serie especial, con motivo del Día Internacional de la Mujer, en France 24, vamos hasta Brasil, en donde un proyecto liderado por una mujer busca modificar la relación entre las personas y los alimentos, utilizando ingredientes poco convencionales y los desperdicios. La idea ya comenzó a extenderse por el resto de Brasil y a otras naciones cercanas. Muy buenas noches desde los estudios de France 24 en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Les doy la bienvenida a las noticias. Soy Santiago López González. El proclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció un paro escalonado en la administración pública de ese país como otra medida de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro. Esto luego de sostener diferentes reuniones con los sindicatos y los trabajadores públicos. Asimismo, Guaidó anunció que evalúa la posibilidad de realizar una gira por Europa para continuar sumando apoyos contra el gobierno de Nicolás Maduro, tal y como ya lo hizo con varios países de América del Sur. Este gran evento vamos a construir las capacidades y escúchese bien para no seguir colaborando con la dictadura, para que los empleados públicos no se vean obligados a cooperar nunca más, ni ser obligados a nada. Así que vamos, escuchen bien. Hace un paro escalonado en la administración pública definitivamente. Y con un acto conmemorativo, el gobierno de Nicolás Maduro y las filas chavistas conmemoraron ya seis años de la muerte del presidente o expresidente venezolano Hugo Chávez Frías, líder de la revolución bolivariana, quien falleció tras ser diagnosticado con cáncer. En su informe, Natalia Plazas nos da más detalles de este aniversario. A seis años de su muerte, Hugo Chávez sigue marcando el pulso político de Venezuela. Mientras algunos lo recuerdan como el padre de la revolución bolivariana, otros lo responsabilizan de la crisis social, económica y política que vive el país. Seis años que una tarde como hoy lo vimos partir a la inmortalidad. Y aquí está, seis años después, su pueblo, su fuerza armada nacional bolivariana, victoriosos, de pie, enfrentando una de las batallas épicas más grandes, enfrentando los poderes mundiales del imperialismo norteamericano. Líderes de izquierda latinoamericanos también rindieron homenaje al fallecido presidente. Uno de ellos fue el presidente boliviano Evo Morales. Siempre valoraremos su entrega hacia su pueblo y su legado por la integración. En su homenaje a los pueblos del mundo debemos mantenernos unidos en la defensa de la soberanía de América Latina. Y grupos afines al gobierno de Daniel Ortega conmemoraron su muerte en Nicaragua. La siembra de nuestro comandante eterno Hugo Chávez, quien no ha muerto, está en nuestro pueblo, porque Chávez no es solo de Venezuela, es de Nicaragua, de Latinoamérica, del mundo. En el sexto aniversario de la muerte del líder, la revolución bolivariana atraviesa una crisis sin precedentes que la deja a la deriva. Sin embargo, su discípulo, el actual presidente Nicolás Maduro, sigue al mando del país, asegurando que el proyecto político de Chávez sigue más vivo que nunca. Más temprano conversamos con Alberto Barrera, escritor venezolano, coautor de la biografía sobre Hugo Chávez, titulada Sin uniforme, una historia personal. A él le preguntamos, en el contexto actual que está viviendo Venezuela, ¿cuál sería el gran legado que le dejó Hugo Chávez a su país? Pues va a ser muy difícil evaluar en estos momentos el legado de Chávez, creo yo, con cierta justicia. Entre otras cosas porque la herencia que deja en este momento es fatal, es terrible. Venezuela vive una crisis económica como nunca antes de su historia, un proceso de hiperinflación espantoso y todo eso de alguna manera viene de ahí, de ese proceso del modelo que de alguna manera instauró Chávez. Y eso también está ligado con otro proyecto que es el militarismo, digamos, ese proyecto de Chávez que resucitó un poco esa tradición militarista venezolana y que la hizo gobierno. Entonces, esos dos puntos en este momento son muy críticos en la sociedad venezolana y la sociedad venezolana es muy crítica con respecto a eso, con respecto a la economía venezolana y con respecto a la participación y el protagonismo de los militares en nuestra vida social. Entonces, creo que el legado en este momento va a ser muy negativo. Habrá que esperar con los años si hay algo, pues, que si se puede ponderar con otro tipo de visión todo lo que fue un poco la presencia de Chávez en el gobierno venezolano. Y también le preguntamos al escritor Alberto Barrera sobre qué rescataría de la figura de Hugo Chávez como persona, como ser humano. Chávez tiene una cosa que me pareció interesante, siempre, y que me sorprendió mucho cuando hicimos la biografía. Chávez era un tipo con una persistencia impresionante y con una capacidad de soñar a largo plazo, de planear políticamente a largo plazo, cosa que no es muy común en los políticos en general y en los políticos latinoamericanos o en los políticos venezolanos. Creo que Chávez tiene otro elemento que es importante en su momento. Yo creo que Chávez era también como un síntoma de una sociedad que venía con muchos problemas y Chávez puso en el centro del debate político el tema de la pobreza. Y creo que eso fue fundamental y que a la hora de evaluarlo, eso va a ser uno de los puntos como rescatable. Pero bueno, como te digo, con respecto a una complejidad y a otra cantidad de elementos mucho más difíciles de valorar. Dejamos América Latina, nos vamos hasta el continente europeo. El presidente francés, Emmanuel Macron, publicó una carta abierta dirigida a todos los europeos que el proyecto comunitario nunca había estado peligrando tanto y también planteó una serie de propuestas que según él la Unión Europea debería adoptar con urgencia de cara a las próximas elecciones europeas del mes de mayo. El mandatario francés propone, entre otros puntos, una revisión del espacio Schengen para abordar la migración, un salario mínimo europeo común y una policía de fronteras internas. Andrés Mesa nos cuenta más en su informe. Un contundente mensaje envió el mandatario francés a los 28 estados miembros de la Unión Europea. Nunca antes, desde la Segunda Guerra Mundial, Europa ha sido tan necesaria y sin embargo nunca ha estado tan en peligro. Macron se refiere, entre otras cosas, a las elecciones parlamentarias del mes de mayo que, según dijo, serán decisivas para el futuro del continente. Puse sobre la mesa la idea de una iniciativa de intervención europea con un objetivo, construir una cultura estratégica común para anticipar la crisis, para prepararla y el día de mañana intervenir juntos. En la carta impresa, en más de 20 idiomas aprovechó para advertir sobre los riesgos que representa el nacionalismo, al que acusó de explotar la rabia de los pueblos, ayudados por noticias falsas. También planteó la creación de una Agencia Europea de Protección de las Democracias para prevenir que los procesos electorales sufran ciberataques y manipulaciones, una propuesta bien recibida por las instituciones europeas. No permitan que los partidos políticos financiados por fuerzas externas hostiles a Europa decidan las prioridades claves para la Unión Europea y el nuevo liderazgo de nuestras instituciones. A pocas semanas de que se lleve a cabo el Brexit, Emmanuel Macron se refirió a este proceso como un ejemplo de una crisis que vive Europa e instó a sus ciudadanos a resistir a la división. Entre otras propuestas, sugirió la creación de un Consejo de Seguridad Europeo, una política de preferencia en el bloque igual que la de Estados Unidos y un salario mínimo para los miembros de esta comunidad política. Para ejercer control migratorio de manera unificada, propuso una revisión del espacio Schengen y el establecimiento de una policía de fronteras, así como una oficina europea de asilo. Pues esta carta propuesta enviada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, a los ciudadanos europeos fue traducida a 24 idiomas y publicada en diferentes medios de comunicación de todos los Estados miembros de la Unión Europea, generando todo tipo de reacciones. En Alemania, los líderes políticos de ese país reaccionaron positivamente a esta serie de propuestas para fortalecer la Unión Europea. Precisamente, la canciller Angela Merkel apoyó los puntos planteados desde París. A su turno, el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, un duro crítico de la Unión Europea, agradeció la iniciativa de Macron y afirmó que ya era hora de hablar seriamente del bloque comunitario. Y en otros temas, el expresidente de la alianza Nissan-Renault-Mitsubishi, Carlos Ghosn, podría quedar en libertad mañana tras el pago de una fianza de 9 millones de dólares luego de estar detenido en Japón desde hace más de tres meses por no haber declarado ingresos millonarios durante una década en ese país. Andrea Maya nos cuenta más en su informe. Un poco más de 100 días ha estado Carlos Ghosn en prisión preventiva en un centro de detención en Tokio. El franco-brasileño es uno de los directivos más poderosos de la industria automotriz a nivel mundial. Ahora tendrá que pagar una millonaria fianza para recobrar su libertad. Una libertad limitada, pues no podrá salir de Japón, usará un dispositivo electrónico que controlará su ubicación y además una cámara de videovigilancia será instalada en su residencia. Tras el anuncio del tribunal de Tokio, Ghosn dijo en un comunicado El franco-brasileño fue arrestado en noviembre por las autoridades niponas por supuestamente ocultar dinero al fisco y por el uso indebido de fondos corporativos. Al ser consultado por la libertad bajo fianza del expresidente de la alianza Nissan, Renault Mitsubishi, el actual presidente de Nissan, Hiroto Saikawa, aseguró que era una decisión que se podía esperar en este caso. Por su parte, el gobierno nipón respondió. Japón y Francia tienen una relación estrecha en muchos aspectos, a nivel de seguridad nacional, a nivel político y cultural. Así que lo veo como algo que no se verá afectado por un caso individual. El mes pasado, la defensa de Ghosn no logró que la justicia aceptara dos peticiones para liberar a su cliente. El millonario decidió entonces cambiar a su grupo de abogados, liderado por Hunichiro Ironaka, conocido por ganar casos que fueron mediáticos en Japón, y ahora ha logrado la libertad bajo fianza de Ghosn. Y con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, previsto para el próximo 8 de marzo, en France 24 preparamos una serie de informes especiales. En esta ocasión nos vamos a ir hasta Brasil, en Sudamérica. Allí Regina Chechelli es una cocinera que en 2011 creó el proyecto llamado Favela Orgánica. Su objetivo es modificar la relación de las personas con los alimentos, utilizando ingredientes que son poco convencionales y también aprovechando los desperdicios. Esta propuesta ya ha llegado a otros rincones de Brasil, incluso ha trascendido las fronteras de ese país. Esta es la historia. Del nordeste de Brasil a la favela de Babilonia, hace 17 años Regina se mudó a Río de Janeiro para trabajar como empleada doméstica. Con la ayuda de su jefa, realizó su primer curso de cocina. Yo decidí hacer una cocina revolucionaria donde las personas pudiesen aprovechar mejor los alimentos. En el universo gastronómico encontró su vocación. Durante un curso para jóvenes empresarios concibió Favela Orgánica, un proyecto que pretende cambiar el mundo desde los fogones. Las recetas de Regina están basadas en ingredientes poco usuales, como la yaca. Su filosofía es la sostenibilidad. Utiliza los alimentos de forma integral. Con esta parte hacemos el compostaje. Con eso aquí y estos hilitos hacemos la carne de yaca, que es el relleno de las croquetas. Es una estrategia para combatir la pobreza y el hambre. En la selva que rodea las favelas hay muchos árboles de yaca, una planta invasora procedente de Asia. Rica en proteínas y fibras, es una excelente alternativa a la carne. Es gratuita y combina incluso con los platos más típicos, como la coxiña. Hay lugares en Río de Janeiro donde una coxiña de yaca cuesta 10 reales. Yo me quedé loca y dije, voy a desarrollar una receta muy rica y nutritiva usando el máximo de la yaca, con un precio justo que tanto las personas de la favela puedan comer, como las personas de la zona sur de Río de Janeiro. Come aquí, hija, hasta el carozo de la yaca tiene. Gracias. De la favela a la pequeña pantalla, Regina muestra que los alimentos pueden ser aprovechados hasta la casca. Y el bolsillo lo agradece. Karl Lagerfeld, el diseñador de la casa de modas Chanel, recientemente fallecido, fue recordado en la Semana de la Moda de París. La firma rindió homenaje a Lagerfeld, uno de sus más destacados diseñadores, con un desfile en el que participaron algunas de sus más reconocidas musas. El evento comenzó con un minuto de silencio por este diseñador, que fue el cerebro creativo de la Casa de Alta Costura francesa por cerca de 35 años. Con estas imágenes los dejamos en este informativo de France 24. Feliz noche para todos.